Es claro que hay presión porque uno siempre quiere hacer las cosas bien. No, yo nunca me vi o vi a alguien como yo. Si no fuera por el sacrificio de ellos, no estaríamos donde estamos. Yo creo que ya yo había visto Cobra Kai por la pandemia. Para mí fue como... Voy a poder trabajar con ella y con... Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Yo estamos con un orgullo hispano. Él es el encargado de llevar a cabo esta nueva cinta de DC Comics, Blue Beetle, que se estrena este 18 de agosto. Ya no me tardamos en presentar a Ángel Manuel Soto. ¿Cómo estás Ángel Manuel? Qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Gracias por estar aquí Alonso y un placer a ver cómo estáis. Oye, ¿es más la presión o la emoción que sientes en este momento de llevar? Porque digo, tienes a tu cargo el primer personaje hispano, el superhéroe, que se lleva la pantalla grande. ¿Cómo se siente? ¿Es más la emoción o la presión? Es una mezclita de las dos, fíjate. Yo creo que hay un poquito... Es claro que hay presión porque uno siempre quiere hacer las cosas bien. Uno quiere que todo el mundo esté abierto a que sientan el amor y el desempeño y el cariño que uno le pone un proyecto. La presión de uno querer complacer a todo el mundo siempre va a estar ahí. Pero me da mucha emoción y lo veo como un privilegio que es muy honrado el poder traer esta película y hacerla realidad. Porque para mí, desde pequeño, yo nunca me vi como vi a alguien como yo ser un superhéroe dentro de una franquicia tan grande. Siempre me acostumbraron a vernos como los villanos de otras películas. Y aunque sí, me busqué mucho y me crié mucho viendo cine latinoamericano. Pero en el cine de Hollywood nunca me vi con esa oportunidad. Y sí, tuve la oportunidad de verme en otros héroes y identificarme y conectarme. Pero poder tener una película donde pudiéramos ser libremente nosotros, donde pudiéramos vernos con la manera en la cual yo conozco mi cultura y a mi gente, pues fue algo bien bonito. Y yo espero que muchos jóvenes también que la vean, tanto viejos como niños, porque es una aventura familiar bien bonita. Se puedan ver identificados y quizás queden inspirados también otros artistas a contar sus historias. Xolo Maridueña, que sin duda has dicho que tiene mucho en común, tanto físicamente como con la personalidad. Pero cuéntame, ¿cómo fue trabajar con él? Cuando te dijeron, ¿cómo fue llegar a él? Tú lo conocías desde Cobra Kai, eras fan de Cobra Kai. Pues mira, sí, yo había conocido a Xolo en un festival de cine, cuando yo creo que él había firmado el primer season o el segundo season de Cobra Kai. A ese entonces yo no había visto Cobra Kai. Pero él causó una impresión en mí, porque había un muchacho que era bien vulnerable, era bien carismático, era bien inteligente. Y además era como que bien honesto como él era. Podía ser bien niño, rendirse duro y darse cuenta y volver otra vez. Como que se sentía tan de su edad. Y encima de eso, una persona que está muy arraigada a su familia. Su mamá siempre está con él, su papá siempre está con él. Él protege a su hermana O-Chun como si fuera el objeto más preciado. Eso fue algo que yo vi una cualidad bien bonita en este muchacho que estaba destinado a ser una estrella. Además de eso, tenía experiencias antemarciales. Cuando me llega a mí la llamada de Blue Beetle y me preguntan quién creen que debería ser Jaime Reyes, yo sin ninguna duda tuve que decir Cholo Maridueña. Porque como bien dice, es un copy-paste casi del mismo cómic. Y encima de eso, la personalidad de Jaime Reyes en el cómic es bien parecida a la personalidad de Cholo. Entonces, cuando yo lo sometí, yo creo que ya yo había visto Cobra Kai por la pandemia. Que fue donde pude tener la experiencia. Y era inevitable que este muchacho era Jaime Reyes. Oye, y el Dream Team de tu cast, que también está muy muy padre. O sea, impresionante. Pero hasta incluiste a tu crush, el Pidia Carrillo. El Pidia Carrillo siempre fue, bueno, como te dije, para nosotros. Me acuerdo cuando yo vi Preda, hasta el que era un chiquito. Y saber que una latina está allí, y era una jefa. Entonces, eso era como que ¡guau! Y era como que ¡tuff! Y todo eso. Y para mí yo dije, se puede, ¿no? Y de momento tenemos esta oportunidad de hacer la película. Y dentro del casting, pues, veo que está el Pidia Carrillo. Para mí fue como, bueno, voy a poder trabajar con ella y con George López. Y también le dije como que quería traer a los primerísimos actores de México. Quería traer a Adriana Barraza y quería traer a Damián Alcocel. Quería trabajar con George López, que al igual que el Pidia, estuvieron siendo puntas de lanza en el entretenimiento latinoamericano en Estados Unidos. A introducir personas como Belisa Escobedo y Cholo Maridueña. Traer personas de Brasil también, porque Brasil sigue siendo parte de Latinoamérica. Y Brasil usualmente no se habla, porque era en portugués. Pero tú sabes que queremos traer a la primerísima diva de allá, a Bruna Marchesini, que le trajo tanto amor y cariño a esta película. Y también incluir personas como lo es Harvey Guillén, que es muy querida en What We Do In The Shadows. A la leyenda de Raúl Max Trujillo, que también tiene estas raíces indígenas y en latino. A la aliada que tenemos con Susan Sarando. Y también a la chingona de las chingonas, a Becky G haciendo la voz, tú sabes. Para mí, ponerte en ese Dream Team, que yo me sentí tan protegido por ello, fue una experiencia de coordinador.